Saludos amigos de gente alrededor, nos encontramos con Marcel Álvarez de Expo Gastronómica. Este evento se está realizando aquí en la República Dominicana y que hoy luce su mejor esgala. ¿Cómo se siente más? Muy bien, muy satisfecha. A dar una entrega más de este gran evento, que es el único en el país en cuanto a la industria gastronómica se refiere. Y catalogado el mejor del Caribe por la Copa Culinaria de las Américas, que es una Copa Internacional, una competencia de chef internacional que se realiza dentro de Expo Gastronómica y en la cual vienen muchos países invitados a competir por las medallas. Ok, vemos mucha calidad, vemos que en el evento están participando grandes figuras de la gastronomía mundial. ¿Cómo se logra objetar todo esto para que sea una realidad en medio de tan difícil situación que vive el mundo? Mira, muy buena pregunta, porque nadie me lo ha hecho y la realidad es que es bueno destacar. Orquestar un evento como este son muchos años de trabajo. Años de trabajo, pero no solo de trabajo, de entrega, de promover lo que es la gastronomía dominicana de una forma leal, de una forma profesional y es lo que nosotros venimos haciendo desde hace 15 años atrás. Esta servidora yo tengo 15 años con la revista Hostelería News, también haciendo la competencia de chef. Esta es su quinta edición, pero es cada dos años porque es una edición internacional. Y se orquesta porque soy directora del Foro Iberoamericano de Organizaciones Gastronómicas, donde somos 18 países y nosotros tenemos una comunicación, un vínculo entre esos 18 países y República Dominicana a nivel internacional ya la ven como una competencia de chef con grandes estándares internacionales, donde por eso cada vez que la realizamos los países quieren venir y los jurados quieren venir también a juzgar cada uno de los competidores que está aquí. Mi socio Raimundo Morales también tiene TACE desde hace mucho tiempo y unimos las fuerzas hace dos años y entonces sacamos expo gastronómica adelante. Decimos 12 años porque sí tenemos 12 años siendo los eventos de gastronomía con otros nombres, pero esto ya se ha hecho siempre, desde siempre, desde hace 12 años. ¿Cuáles son los platos que se destacan? ¿Cuáles son los chefs que se están destacando? Mira, aquí mismo ahora tenemos a nivel nacional, quien dirige la Copa Culinaria de las Américas es la chef Ana Lebrón, que es una chef muy reconocida, ganó medalla de oro en ICA y ella es fruto de estas competencias que se han traído a República Dominicana porque eso es lo que trae lo que es Marca del País. Un chef dominicano cuando está en estas competencias que uno trae jueces internacionales, aprende, se vincula, ve qué el otro hace, se educa. Entonces eso ayuda a promover lo que es el turismo gastronómico. Entonces está Ana Lebrón, en su equipo está la chef de Baki Prat, también certificada por la ICF y el Foro Iberoamericano. Cuando te dicen un chef certificado es que académicamente pueden buscarlo de otros países para juzgar y que tengamos jueces de República Dominicana, eso es un gran estándar. O sea, a ese nivel estamos nosotros. A nivel internacional también tenemos al chef George Castañeda, que ya hablaron con él, él es formador. Bueno, él formó para la competencia que Ana fue a ICA y Ana ganó oro. Ahora está formando un equipo para el Bocos de Or, que es la competencia más importante que hay en República, digo, en el mundo. Y bueno, aquí está de visita también Víctor Somo y tenemos también tres jueces más de Bolivia y de El Salvador. Esa contribución que hace la gastronomía en la recuperación del turismo que tanto se ha destacado de la República Dominicana, ¿cómo usted la analiza? ¿Cuál usted cree que es el punto de empuje que le da la gastronomía? Mira, nosotros todavía, los organismos gubernamentales actuales, no se han dado cuenta de lo que hay, de lo que nosotros hemos venido trabajando. No nos apoyaron este año, pero no porque no hicimos la diligencia, sino porque no nos apoyaron. Eso es muy penoso, porque esto sí es un evento marca país a nivel de turismo gastronómico. Ahora mismo, en este Hotel Catalonia, nosotros estamos con más de 20 habitaciones y nadie, eso somos nosotros. Y ellos también, algunos tuvieron también que unirse a nosotros y ellos mismos pagarse para estar aquí en República Dominicana. Eso es penoso. Entonces, ahora mismo está un equipo, por ejemplo, de Chile, que vinieron 12 en un solo equipo, con 22 maletas. Y tengo que agradecer a la aduana turística, que sí nos dio la mano. Pero a nivel gubernamental, ninguno de los ministerios que tocamos las puertas, nos abrió las puertas. Pero sí sé que hay otros eventos que son internacionales, que no son de República Dominicana, que sí están apoyados. Entonces, eso sí quiero que lo resaltes, porque ya no hay nada que perder. Y también hay una cosa, que estamos hablando del impulso que da la gastronomía al turismo. Y precisamente eventos como estos son los que hacen que se hable de República Dominicana. Pero es lo que te estoy diciendo. En este evento no hablan de nosotros como organizadores, no. Este evento es de República Dominicana. O sea, República Dominicana, mira mi bandera. ¿La ves ahí? Ajá. Todos estos jueces tienen la bandera Dominicana acá. Esto es un evento marca país. Y para nosotros es muy importante que los ministerios se den cuenta de que esto activa la economía, la industria gastronómica, que promueve todo lo que es la parte de empleomanía de aquí, de República Dominicana. Y la parte turística, como te digo, porque vienen muchos países internacionales a participar aquí. Y que aquí se estandarice lo que es la gastronomía dominicana. Da la seguridad de que el turista quiera venir aquí y consumir lo nuestro. Eso es la diferencia. Se habla mucho del mangú como un plato marca país. Pero para ti, ¿cuál es el plato marca país de la República Dominicana? Para mí es el zancocho o el arroz y habichuelas con su salsita encebollado, su tostone y su carnita guisada. Bueno, señores, ya de hambre me dio. Gracias, Marcela. Gracias a ti. Encantada. La entrevista estuvo muy buena. Y espero que el año que viene vengamos de nuevo con el mismo impulso y con fuerza y fe. Y que el apoyo llegue. Y que el apoyo llegue, claro. Seguimos con Gente RD. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.